es un himno a quienes han sido valientes en moverse de relaciones donde no se les valora y también una incitación a aquellas y aquellos donde están en este tipo de relaciones desde las más fáciles de salir de ellas hasta las que son más complejas por innumerables razones a hacerlo de una vez y por todas y les invita de la manera en que va contándoles lo bien que continúa la vida cuando uno toma este tipo de decisiones es difícil de que después de uno salga del lugar de haber tocado fondo difícilmente hay algo más profundo que eso es como queriendo decir un poco que se va hacia arriba de alguna manera entonces para mí es una canción que me ha traído muchas cosas lindas al ver la respuesta también que tiene por parte de la gente con ella en esas dos vertientes, en el que lo ha hecho o en el que simplemente con este tipo de canciones se anima a hacerlo yo pienso que una es tratando siempre para mí mi receta siempre va a ser hacer canciones de cosas que son sumamente cotidianas que salen de conversaciones entre gente humana que vive y que padece y es difícil que aunque cada uno tiene sus propias historias y que cada uno le pone nombres diferentes todos al final del camino buscamos las mismas cosas buscamos ser valorados y valoradas en el camino buscamos regresar a la casa y que alguien nos espere que nos haga bien nos frustramos cuando eso no sucede sufrimos cuando las cosas no pasan de la mejor manera entonces creo que para mí una de las cosas de mantenerse una temporal es seguir contando en las canciones lo que son vivencias totalmente cotidianas y no es la excepción con canciones como esta pero creo que para mí en cuanto a lo que es la receta de esta canción y lo que va a ser este próximo disco es todo visto desde un ángulo esperanzador aun cuando estamos hablando de una ruptura de una despedida a la relación que sea de pareja, de amistad, de familia, de lo que sea visto no desde un lugar de la nostalgia y de la tristeza sino visto desde un lugar muy esperanzador donde había que salir de esto a modo de celebración entonces para mí como que esa es la clave de esta canción el que te incita a moverte porque le está quitando un poco el drama a lo que a veces incurre uno en esa serie de movimientos y si te cuento cuando en julio me empiezo a hacer esta cosa bonita de reencontrarme con colegas donde quería yo hacer algunas canciones en coautoría con ellos y esta fue la primera canción la primera canción que surgió de ese encuentro es una canción que desde que nos sentamos hay una cosa que yo adoro hacer antes de escribir canciones y es sentarme a platicar y nos sentamos dos compositores y yo ellos son dos venezolanos ya mismo a Rufo y Servando Primera y empezamos a hablar como de dónde estábamos viviendo en ese momento dónde andábamos y sin darnos cuenta empezamos a hablar de la gente que ya no estaba en nuestro camino y de cómo uno va editando en la vida y lo digo porque con la pandemia una de las cosas que al menos a mí me ha pasado y creo que a muchos es que ese compartir con 20 y 30 personas se ha convertido en un compartir de 5 o 6 personas y hemos tenido que limpiar ese círculo de personas y ha sido como también una parte bonita de uno ser bastante celoso con el tiempo y a quién se lo quieres dedicar y por ahí fue que surgió esta canción que nada más vio la luz y ya había hecho yo ese puñadito de canciones en julio como de unas 8, 7, 8 canciones era una canción que cada vez que escuchaba lo que había pasado en esa semana de composición siempre tenía una cosa de ponerme de buena de cambiar mi estado anímico y por eso desde el comienzo que pasó me dije esta canción tiene algo especial y creo que es con lo que quisiera arrancar lo que va a ser este nuevo proceso Hay algo que hice el año pasado que probablemente emularé este año que es esta serie de conversaciones con sobrevivientes porque siempre si algo y lo he tenido muy de cerca siendo mujer con muchas con varias amigas darse una cuenta como la prevención temprana es lo único que nos va a hacer librarnos de esta enfermedad y salir vivas de esta entonces creo que aunque siempre se habla del cáncer de mama hay que aprovechar un montón este tipo de meses donde se crea más conciencia que nunca para invitar al autoexamen para seguir para seguir machacando hay cosas que aunque se dicen pocas veces la gente como que las tiene en el radar y se da cuenta que es así pero bueno el cáncer de mama es algo que yo creo que todas de alguna manera hemos vivido cercana o un poquito más distante pero siempre presente probablemente este año una vez acabe ahora la gira que estoy acabando ya este próximo fin de semana en Estados Unidos retomaré probablemente alguno de esos lives que hice igual que el año pasado para crear un poco de conciencia y la verdad es que hay que seguirlo haciendo es algo que siempre siempre hay que recalcar obviamente para mí hacer la gira de Estados Unidos era como lo más fácil lo más fácil por el tema de vacunación lo más fácil por mi equipo de músicos que están acá era como si vamos a arrancar y a tocar como quien dice ese primer encuentro con el público creo que había que buscar la manera más segura de hacerlo y así lo quisimos hacer de entrada pero a sabiendas que hay una Latinoamérica que espera y que para mí ha sido como mi siempre pues yo creo que mi tema principal es hablar de lo que son los conciertos en Latinoamérica y en países tan importantes para mí como México entonces yo creo que lo que primero quería hacer eran dos cosas una reconectar por medio de una canción que era ahora mismo de PM y decir aquí estoy vengo con música nueva vengo con un álbum que va a salir el próximo año y como quien dice volver a tocar base con el país y luego de esto tocar base también en lo que son los conciertos hacer esto en Estados Unidos con la idea de en enero ya una vez obviamente el sencillo va a estar bastante más avanzado lanzar un segundo sencillo con algo bien importante que es contar lo que van a ser todas esas fechas fechas ya en una Latinoamérica que esperamos que está todos los países un poquito más alineados y definitivamente México bastante más avanzado también en lo que ha sido un año y medio terrible de de saberle que es mucha inestabilidad pero claramente esto esto de sacar sencillo no es para otra cosa que y más trabajarlo en México que obviamente para encontrarnos con la gente así que seguro seguro estoy en los primeros seis meses de este próximo año estoy en México y la idea es hacer cada vez más ciudades y que más gente pueda acceder a los conciertos así que si es algo que obviamente que está súper en el radar y que es prácticamente pues la razón por la que estamos haciendo todo este ruido con esta canción siempre he sido bien consciente de la necesidad que hay tanto de temas como también la adopción en la calle la cantidad de perros también que hay que ayudar que hay que rescatar que hay que darle cariño y que al mismo tiempo tanto llenan porque uno habla de lo que uno da por los animales pero los animales no nos dan tanto a nosotros en mi caso ha sido bien gracioso porque siempre me siento en este mueblecito todos los días a hacer promo después de que salió de PM y claro la gente nunca nunca sabe como que que hay al lado de la casa a veces hay un café como ahora que tengo un café aquí pero siempre a mi izquierda tengo el perro y entonces siempre ando haciendo este tipo de movimientos porque en algún momento se me acerca me pone la cabeza aquí él es su espacio entonces bueno ahora lo tuve ahí le hicimos un cambiecito de comida que me cayó fatal y como todos necesitaba un poco de cariño y nos fuimos a llevar al veterinario y casualmente ahora me lo están trayendo acá a la puerta así que ahí ya llegó la buena compañía mira no miento cuando digo pasaba de llegar es que acaban de preguntarme la entrevista por el perro que gracioso sí siempre son una súper compañía y para mí ha sido como también una manera de humanizarme un montón de darse cuenta uno de que uno tiene todavía un montón de cosas que trabajar con uno y lo digo porque trabaja uno con su paciencia trabaja uno con la manera en que manifiesta el amor trabaja uno con la disciplina con sacarlo con un montón de cosas la gente si tuviera la conciencia de todo lo que los animales nos regalan creo que todavía tendría la única palabra que digo en la canción me parece una caricia al lado de las muchas cosas que hemos andado escuchando en los últimos tiempos pero bueno recuerdo cuando acabé enseñando la canción al equipo que me dijeron bueno sí todavía recuerda que la radio tradicional sigue siendo importante y en esa radio tradicional pues todavía va a suceder que le van a poner cualquier tipo de beep a la canción o de mutear tu voz y ahí entonces empecé a pensar déjame ver qué podemos hacer creativamente para que suceda y casualmente haciendo el video de DPM el director pasó algo en el video que le encantó y dice increíble de poca madre y yo me miré y le dije de poca madre es una expresión realmente que se utiliza y me dice sí claro sí se utiliza y de ahí nada le robé la idea de lo que él dijo que lo dijo sin ningún tipo de malicia sino como muy inocentemente y entonces hago esta versión para las emisoras que bueno que la necesitan utilizar para poder valoro un montón cuando alguien es cantautor porque obviamente puedo entender su manera de pensar puedo entender cómo es su persona cuáles son sus ideales lo que opina porque claro me lo cuentan sus canciones cuando uno es cantante es limitado ante pues que otra persona le hizo la canción es otra mente otra cabeza y eso eso a veces recae en que puedo saber cómo canta pero simplemente puedo saber cómo opina de las cosas cuando me habla cuando me cuenta en una entrevista así que de cierta forma estoy de acuerdo con René de que hay grandes diferencias pero no necesariamente se tiene que decir que un artista es mejor que otro por hacerlo o no hacerlo claro la plática de ellos va también muchísimo más allá de si uno es cantautor creo que es una también una conversación de otra cantidad de cosas sobre también sobre el boicot a los latín grammy de los cuales sí estoy apoyo a René el 100% en que no hay por qué boicotear en que creo que en la música urbana cada vez se le ha dado más y más y más exposición creo que también los artistas como yo tenemos cada vez menos posibilidades en todos los otros premios y nos boicoteamos no nos ves como diciendo no es increíble que cada vez nuestra música es menos los espacios que tenemos es menos las oportunidades no sé es muy fácil cuando 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 se tiene estos primeros lugares y estas exposiciones grandes en todos los premios y sentir que los latín grammy la cosa es diferente pues hablar del boicot yo la verdad en esa parte pues no comparto tanto y si estoy muy en acuerdo con René pero bueno son temas son temas largos y complejos que de afuera también uno los puede ver de una manera y como decía a mí yo debo decir que en el caso de los premios te da un montón de credibilidad exposición y oportunidades para para abrirte puertas con la prensa para abrirte puertas con que alguien que quizás no te iba a entrevistar de momento le dicen cani garcía este sí no la conoces pero tiene seis nominaciones al grammy y eso hace que de momento digan pues quiero saber quién es ella claramente toca puertas pero evidentemente no llena teatro ni 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 hace venta ni hace venta de disco o sea es como una gran parte si la tiene y tiene un peso brutal y a quién no le gusta que tiene unas nominaciones pero definitivamente también conozco muchos otros compañeros y compañeras que nunca han sido nominados y han tenido una carrera impresionante entonces hay que hacer un poquito pues yo creo que de ambas cosas es bello tener ambas creo que lo más importante de todo de todo de todo es subirte a un escenario o ver cada una de las de las sillas llenas de gente que quiere cantar y colear tus canciones al final creo que la música eso es lo que se va a quedar en el pasar tú te vas a ir y eso es lo que se va a quedar esa historia que dejaste por ejemplo cuando hablamos de un Juan Gabriel que que todo el mundo se sabe sus canciones su historia a mí me preguntas cuántos Grammys tienes Juan Gabriel y te voy a decir no sé pero me dices cántame siete canciones o ocho o diez de la historia de vida de él y te las puedo cantar yo creo que eso para mí al final es lo más es lo más de todo siempre no necesariamente con temas movidos con temas esperanzadores de todo tipo y entonces un disco que tiene ese factor de siempre ver el vaso más lleno que vacío que tenga grandes nominaciones pues mira ojalá no sé qué vaya a pasar pero la realidad es que tenemos todos como súper expectativas de que va a ser un álbum que lo primero que nos va a traer que es lo más que me emociona es regresar a los escenarios ya lo otro bueno pues en el camino lo iremos viendo pero de que me encantaría y que ojalá y así sea pues la verdad que sí pero claro hay que ya esperaremos un poquito más adelante a ver qué la gente piensa de los otros sencillos pero si yo estoy cuidando y lo bueno que estoy teniendo ahora es que no tengo prisa cuando uno hace las cosas sin prisa como quizás han sido discos pasados a veces dice uy hubiera mezclado esto diferente o hubiera vuelto a regrabar esto o no sé aquí estoy siendo súper cuidadosa y eso pues hace quizás que que me puedo puedo anticipar que que se va a cuidar cada uno de los detalles así que veremos a ver y ojalá y así sea que se va a cuidar